bien amigos aquí nos encontramos ahorita en la frontera de honduras prácticamente ya para arribar bar de salvador aquí estamos ahorita ya con todos los poderes las famosas baleadas dos de pollo voy a querer el contenido la paleta y 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 tenemos ahorita con un poquito de gallo pinto aquí señores que tal amigos como están aquí nos encontramos en el país de nicaragua este día hemos venido a sonorear vamos a estar en este lugar miren y vamos a estar este día como ustedes pueden ver ya prácticamente están armando todo el escenario aquí nuestro bueno mis compañeros ya están bajando toda la instrumentalización y acá estamos acá estamos y ustedes pueden ver estamos en la paz centro aquí estamos ya y 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 aquí les muestro ahorita como esta este lugar esta muy pero muy pero muy bonito en lo personal me gusta aquí está chimbombín para youtube lo estamos comiendo ahorita aquí en Nicaragua hoy no hubo pinto bien chistoso decir si ahorita para el canal de youtube bien chistoso ahí tenemos a chistín un platillo chistoso con sanatín con travillazo un bocado chistoso un bocado chistoso chimbombín no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo está listo señores, ya casi vamos a iniciar. Y aquí estamos ya en varios restaurantes. La Fortaleza ya listos y preparados esta noche. La Sonora Dinamita de El Salvador. La Fortaleza ya listos. Bien amigos, aquí nos encontramos ahorita. Con mis compañeros de la Sonora. Miren lo que vamos a comer aquí ahorita. Con Coca-Cola. Y para finalizar vamos a completar con estas galletas que están acá. Así estamos ahorita. Estamos en la frontera de Nicaragua ya para salir. Bueno, ya entrando. Para comer. Y de una cenita. Bueno, la cena que nos va a tocar ahora. Con sabor. Aquí estamos ya. Con esto vamos a cerrar un ciclo más. Sabor. Sabor. El 30.